Nosotros vamos a ir al Amazonas Suave Niños y Río 2 presentan una promo salvaje Ingresa el código de Tupac en suave.com.ar Podés ganar una Playstation 4 y cientos de premios instantáneos No te los podés perder Preparate para la aventura con Suave Niños Va a ser muy divertido Con la promo salvaje de Suave Niños y Río 2 Lavarse el pelo es toda una aventura Pronto les voy a aguar su fiestecita Río 2, solo en cines Río 2, solo en cines